El Jumbo, loco, que vainas son, que habrá pasado, a donde he ido, me estoy equivocando de casa, no lo sé Entonces mi panita, me parece que el Jumbo, sinvergüenza, se ha ido a donde? Se ha ido a dormir el basura, loco, no te lo puedo creer Aunque yo estaba viendo en otro comentario que me decía, Steve, tienes que esperar Esperemos entonces que me aparezca el Jumbo, ojalá que aparezca el sinvergüenza, a ver, esperemos Y si no, ojalá que ya lo tengamos en la tiendita, loco Dicen que el skin se encuentra en esta zona, por aquí está el skin No lo podemos ver, pero cuando nos acercamos ya lo tendremos en la tienda Chequemos, a ver, por aquí debe estar, tendrán skins, en monsters Ey, aquí ya me aparecen monsters, eso significa que ya lo recogí Pero también me dicen que si aparece el Jumbo Ey bro, espérate Ya tenemos las skins Y ahí tenés